¡Buenos días! Tiene mucho tiempo que no grabamos en la casa Así es que Vamos a hacer de desayunar Todos los días ya no se tiene que tomar una medicina Así es que Aquí se la ponemos en su licuado Vamos a hacer huevos rancheros Para los que se preguntaban si podían rentar el departamento de arriba Ya está ocupado Hace mucho que no grabábamos vlog aquí en la casa Pero Es que ha sido muy difícil Pero Hoy voy a tratar de grabarles un video Miren así fue como quedó Para los que creían que nuestra casa siempre estaba ordenada No Vamos a barrar Los perritos de enfrente son muy escándalos Miren Yo también tengo que arreglar mi cuarto Pero primero Vamos a barrer No sé por qué aquí siempre tengo un desorden Bueno Vamos a limpiar Ahora sí Ya quedó Ya terminé De hacer Perdón Es que ya saben que no puedo hablar muy fuerte Ya terminé de hacer las cosas de Limpieza Y tengo que salir A recoger unas cosas para bien Así es que Vamos a arreglarlo Vamos por aquí Un poquito Porque hay que hacer de comer antes de ir Voy a usar Este que es Aceite de argan Argan Para el cabello Miren como si solo tenía como que se absorbía De que venía en mi maleta Es que ahora que me den ¿Cómo se llama? Que me decoloraron Ahora que me decoloraron todo el cabello Se me resecó demasiado La verdad es que Después de que me lo pintaron Hubo Como tres días Que lo tenía súper súper seco el cabello Entonces Me lavaba el cabello Y luego me Me ponía aceite como dos veces Así mucho Y más o menos He ido recuperando un poquito mi cabello Pero estaba súper súper seco Acuérdense que no puedo hablar muy fuerte Porque Vamos a hacer de comer Bueno hace rato hice un poquitito de pasta Y ahora Vamos a cocinar pescado Miren ya cambié todo Reorganicé y cambié todo Y ya guarda mis cosas Pero bueno Vamos a dejar que se haga Ya la borlaba la ensalada Y la ensalada así Sencilla Lechuga Espinaca Pepino Tomate Y esto Agua de jengebre Esta es la primera vez que voy a usar la tarzota del metro creo En mucho tiempo En mucho tiempo Hola Vámonos Salud Hola Gracias Gracias Chacé Y A A Y A A A Yo ¡Suscríbete al canal! Vamos a inventar, o bueno, yo voy a intentar hacer más videos, pero pues mientras aguanten un poquito, porque las cosas están un poco complicadas en casa, entonces, hacemos lo que podemos. Eso es todo por el día de hoy, y nos vemos en otro video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!